Hola caracolas y bienvenidas una vez más al canal, yo soy Marcela y en el video de hoy tal y como han visto en el título les voy a compartir cuáles son mis sumos favoritos para el desayuno. Como ven literalmente me acabo de levantar y he dicho este es el momento, en mi casa no puede faltar nunca el zumo al desayuno, ni el zumito ni el café, eso es obligatorio cada día y pues obviamente lo hacemos con muchísimas frutas, aprovechamos muchas veces frutas de temporada, frutas que tengamos, lo hacemos de todos los sabores, pero hoy les voy a compartir cuáles son mis favoritos, cuáles son los que si a mi me ponen a escoger, estos son los que yo voy a escoger. Espero que les guste, que lo pongan en práctica y que les dé alguna idea para que ustedes hagan sus zumitos por la mañana. Recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos, activar la campanita de notificaciones de YouTube para que YouTube te informe cada que suba un nuevo video, regálame un like de amor y ya está, ahora sí no me enrollo más y vamos a empezar. Voy a comenzar con este zumo verde que a mi me encanta y por supuesto es muy importante que tengas muy bien lavadas todas tus frutas, yo voy a estar usando un poco de espinaca, mirar, esto es como medio limón, un trozo de piña, aquí tengo medio pepino y una manzana verde. Claro está que esto lo vas a usar las cantidades, depende de cuántos zumos quieras sacar, o si te gusta más o menos la piña o más o menos el pepino, esto va un poco a gustos, así que tú más o menos cuando los pruebes le vas a ir como cogiendo el tiro y diciendo vale con esto me hago mi zumo. Pero en sí esta es una de mis combinaciones favoritas, así que vamos a hacer el zumo. Ustedes pueden hacer el zumo con lo que ustedes tengan en casa, bien pueden usar una licuadora y ponerle un poquitito de agua para licuar el zumo, pero yo soy muy fanática de estas máquinas que es una extractora de zumo. Mirar, yo estoy usando esta que yo les voy a dejar el link en la cajita de descripción, yo la compré por Amazon y la verdad que yo no puedo vivir sin esta máquina, me encanta, la usamos cada día en mi casa. Y bueno, voy a empezar y voy a poner eso como rapidito para que no les haga muchísimo ruido con el sonido de la máquina, ¿vale? Miren chicas como ha quedado este zumo, ha quedado verdecito, tiene un color precioso, el sabor está riquísimo y ahora mismo, mirar. ¿Cómo no va a ser este uno de mis zumos favoritos? Está buenísimo. Para el siguiente zumo vamos a estar usando zanahoria, una manzana roja, una naranja, apio y un trocito de jengibre. Yo, por mí la verdad es que le pondría jengibre a todos los zumos todos los días, me encanta, sabe, súper, súper rico. Así que vamos a probar esto. Vamos a comenzar con el segundo zumo y si ustedes quieren pueden pelar la zanahoria, pero yo la he lavado muy, muy bien, así que no me hace falta pelarla. Y estas manzanitas como ven son pequeñitas, entonces como que tampoco me hace falta cortarla. Además esta máquina es como, no sé, o sea, como que no, me tritura muy bien esta manzana, pero si tienes una más pequeñita, pues yo te recomiendo que lo cortes en trozos, ¿vale? En trozos más pequeños. Chicas, miren el color de este zumo, también como no me va a gustar, o sea, miren esto por favor, o sea, esto está delicioso, o sea, de verdad, pruébenlo por favor, pruébenlo. Y para el último zumo, y no menos importante, mirar, le pongo manzana roja, le pongo naranja, le pongo remolacha y nuevamente le pongo un trocito de jengibre. Este, ay Dios mío, es que de verdad no sabría escoger cuál, cuál es mi zumo favorito, es por eso que le he querido compartir estos tres. Así que vamos a probar esto. Y vamos a ir con el último, que este tiene remolacha, oh, como me encanta a mí la remolacha en los zumos, y así que ¡vamos! Nuevamente, chicas, miren el color a esto, la verdad que a mí el zumo, como la comida, creo que entra por los ojos, o sea, a mí estos colores así como tan, tan potentes, mirar. O sea, este color súper natural, me encanta. Este también es de mis favoritos, bueno, todos son mis favoritos. Y este es el favoritísimo de mi esposo, le encanta el zumo de remolacha. Mirar, en un momentico tenemos hechos nuestros zumos. Y listo, chicas, mirar, aquí tengo los tres zumos, aquí está sobrando un vaso, o sea que aquí, oh, alguien va a repetir zumo. Como ven, son muy rápidos de hacer, yo la verdad que les recomiendo porque, no sé, a mí me encanta desayunar con zumo, están súper ricos, vamos a probarlos todos. Está delicioso. Les voy a decir, les voy a decir lo mismo de todos porque, es que de verdad. Riquísimo, me encanta. De verdad, tienen que probar a hacerlos. Espero que les haya gustado este video, que hacía así como un poco informar. Espero que les haya dado alguna idea para sus zumos del desayuno. Y ya está, eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte al canal, regalarme un like de amor y nos vemos muy pronto en el próximo video. ¡Chau! Chau. Chau.